Vamos a dar paso ahora a Arismendi, la antigua que se encuentra desde Puerto Plata, la novia del Atlántico, para que nos ponga al tanto de las incidencias por allá. Arismendi, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Buenos días, Arismendi. Es en el teleférico. ¿Qué tal, Montilla? ¿Qué tal, Lucy? ¿Y qué tal a todas las personas que están disfrutando de esta maravillosa transmisión Semana Santa 2023? No, no estoy en el teleférico, Montilla, estoy en el puente peatonal que comunica al recinto UAS Puerto Plata con la zona franca de esta novia del Atlántico. Te cuento, Montilla, que a esta hora de la mañana el tránsito sigue tímido. Algo totalmente extraño, Montilla, y es que el mayor flujo vehicular de la mañana de hoy es desde la ciudad de Puerto Plata hacia otras localidades, donde en otros tiempos es todo lo contrario. Por ejemplo, las personas de otras localidades llegan a la novia del Atlántico a disfrutar de estas playas. Esas imágenes que estamos mirando ahora mismo son de la principal entrada a esta ciudad, la avenida Manolo Tavares Justo, la cual conecta por la parte sur con todo el Cibao Central. Te cuento que según el reporte de las autoridades, en el día de ayer solo dos jóvenes accidentados ya en horario nocturno por aparentemente, ¿verdad?, bajo los efectos del alcohol, se deslizaron frente al sector Las Mercedes de acá de Puerto Plata. Estos fueron llevados, despachados y curados en el hospital Ricardo Limardo de esta ciudad. También te cuento que otro joven en una motocicleta también recibió múltiples golpes, pero este no pertenece a esta demarcación, sino al municipio de Gaspar Hernández, de donde el joven, de acuerdo a los fuertes golpes que recibió, tuvo que venir a recibir atenciones médicas a este centro hospitalario. Monti, también te cuento que los balnearios que en el día de ayer, el director de la Defensa Civil, Oscar García, había dicho que estaban clausurados debido al mal tiempo. En el día de hoy, las autoridades decidieron aperturar estos balnearios de la zona sur y la zona este de Puerto Plata. Recuerda que aquí hay unos ríos bellísimos que son también aprovechados por muchísimas personas de distintas partes del país y quizás esto ha causado, ¿verdad?, que las personas se desplacen hacia las afueras de Puerto Plata en el día de hoy para disfrutar de estos balnearios. Y mientras nosotros estábamos acá preparando, Monti, te cuento también, y Lucy, y a todas las personas que están en el estudio, que a unos 3, 4 kilómetros de donde estamos nosotros ubicados, de manera extraoficial, ¿verdad?, un conductor que venía en ese trayecto nos informó que supuestamente un motociclista estaba accidentado próximo al vertedero de esta localidad. Todavía nosotros no tenemos la información detallada. Nosotros desde que partimos de aquí, cuando culminemos, inmediatamente iremos hacia allá con la intención de llevarle información de primera mano. Repito, los balnearios que fueron clausurados en el día de ayer debido al mal tiempo, en el día de hoy las autoridades decidieron aperturarlo. También, repetimos, tres personas, aparte de otras personas que llegaron al hospital anoche por heridas de alma blanca y riñas particulares, que no tienen nada que ver con este objetivo. También te correspondió esta zona de Puerto Plata. En comparación con el viernes santo del año anterior, ¿cómo ves en el día de hoy el flujo vehicular, la afluencia de bañistas? ¿Qué has podido notar? ¿Alguna diferencia? ¿Hay menos? ¿Hay más? Mira, es algo totalmente extraño en el día de ayer, que aún nosotros estando prácticamente en la pandemia, en su apogeo como estábamos el año pasado, ya estamos totalmente libres, nadie habla de COVID-19 y eso. Y aún así, de manera particular, ¿verdad? Puedo observar un menor movimiento en toda esta zona de Puerto Plata. Para nosotros, teníamos una actividad tremendísima, muchas incidencias se estaban registrando en esta localidad de Puerto Plata, sin embargo, hasta la fecha todo ha transcurrido en orden. Sí, se han registrado incidentes menores, como te hablaba en el día de ayer, varias personas deslizadas por motocicleta, varias personas heridas en medio de riñas, que no tienen nada que ver con este operativo. Y en cuanto a lo que el tránsito concierne, por ejemplo, a esta hora de la mañana, pueden observar ustedes sus imágenes, completamente en vivo, donde el tránsito es muy, pero muy tímido. Arismendi, yo creo que tú nos digas cómo tú has visto miembros de los organismos de Socorro, el despliegue. Tú que has estado observando todo el panorama de las vías allá. Cuéntanos, ¿cómo tú has visto esos miembros de los organismos de Socorro, Defensa Civil, Cruz Roja? El panorama, no lo escucho bien, líderes, por favor, si me puedes repetir la pregunta un poco más. Oh, sí, precisamente donde estamos, Meca, si puede enfocar allá. Mira, aquí mismo donde estamos hay un camión del cuerpo de bomberos. Este es un punto estratégico. Les repito, hace apenas unos minutos que estamos frente a la Universidad Autónoma de Puerto Plata, la UAS. Y aquí mismo donde nosotros estamos, como en todo el trayecto, se pueden observar miembros de los distintos cuerpos de Socorro, los cuales están apostados en estos puntos estratégicos. Lo mismo ocurrió en el día de ayer también, cuando fuimos a la zona de Sosua, donde allá también pudimos observar un gran número. No recuerdo específicamente cuánto fue el monto de todos los miembros de estos organismos de Socorro que estaban apostados, que están apostados en esta provincia. Si tienen alguna otra pregunta. Acompañarnos, gracias por darnos esta panorámica en vivo y directo desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. Esperamos que te puedas, Arizmendi, mojar los pies más adelante. Ojalá también estés en la zona de... No, 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 Monti, no, Monti. Ayer, ayer la pasé terrible caminando con los pies mojados sobre la playa. Esa arenita no es nada fácil, Monti, ya no. Bueno, te quita los zapatos entonces y te mojas para que esté un poquito más en la orilla y puedas entrevistar a las personas que están disfrutando de la playa. Le sirvió de mucho la experiencia de ayer. Estaremos viéndome en unos minutos para ver cuál es la situación que hay con la persona que se accidentó allá debajo. Si es algo relevante, estaremos conectando con usted de nueva vez. Perfecto, también esperamos más adelante la panorámica de la llegada de los turistas y los cruceros. Gracias, Arizmendi, la antigua en vivo y directo desde la zona de Puerto Plata, la novia del Atlántico.